introducción un hombre verdaderamente vive incluso después de su muerte si deja un legado que lo trascienda durante años hay tantos ejemplos de hombres y mujeres cuyos actos revolucionaron la historia y allanaron el camino para que las generaciones futuras prosperaran un nombre que destaca en este sentido en el mundo del espectáculo es el de Walt Disney puede que no fuera un pionero de la animación o de las películas en sí pero fue más bien el Shakespeare de su género tomaba la inspiración de aquí, de allá y de todas partes y la unía para crear algo que es relevante incluso hoy en día pero no se equivoque, sus contribuciones no se limitan al mundo de las películas le sorprenderá saber que estuvo involucrado en la historia americana más íntimamente que cualquier otro hombre del mundo del espectáculo estuvo involucrado en la guerra y en la paz, en la política y en las olimpiadas y por supuesto, quien no ha oído hablar de Disney World era un hombre que no tenía la palabra límite en su diccionario tenía grandes sueños y no descansaba hasta lograrlos extendió su influencia a lo largo y a lo ancho y no hubo una sola disciplina en la que no se interesara tome alguna al azar y él estaba allí en algún momento lo mejor de este hombre era que, aunque fuera una persona tímida y reservada en su vida personal nunca se alejó de ninguna oportunidad que se le presentó sabía de qué se trataba el gran sueño americano y lo vivió como un verdadero americano Walt Disney no era capaz de renunciar hubo un momento en su vida en el que todo el mundo se apartó de su lado cualquier persona en la que intentó apoyarse lo abandonó rápidamente en busca de mejores oportunidades estaba siendo forzado, chantajeado y manipulado para vivir la vida en los términos de los demás pero cada vez que alguien lo golpeaba se levantaba y creaba algo más grande y mejor de lo que tenía tal resistencia solo se ve en el mejor de los mejores Disney también era todo para el futuro era un defensor de las nuevas tecnologías de los nuevos métodos y de los inventos más recientes intentó y probó de todo antes de encontrar el diamante dentro del carbón Disney fue muy minucioso incluso se sabe que envió a su personal a instituciones para conocer los últimos avances en los campos en los que trabajaban una historia dice que hizo que sus hombres recorrieran todo el país para evaluar los pros y los contras de cada parque de diversiones antes de construir el suyo propio hay que reconocerle su perfeccionismo y su ojo para la excelencia en todo lo que hacía aunque Walt Disney creó el imperio del entretenimiento que conocemos hoy en día tuvo un final de vida bastante trágico mientras que había empezado a fumar de joven se convirtió en un fumador empedernido en la época de la primer guerra mundial habían sido tiempos estresantes y fumar era probablemente el único alivio que conocía pero aunque le dio un consuelo temporal a la mente de Walt devastó totalmente su cuerpo le diagnosticaron cáncer de pulmón a finales de noviembre de 1966 y aunque intentó combatirlo con los últimos tratamientos murió en apenas un mes quizás no tenía muchos arrepentimientos ya que había hecho mucho y cumplido mucho de sus sueños pero no es difícil darse cuenta de que sí se arrepintió de no haber vivido para ver su mayor sueño hecho realidad sus planes de crear una ciudad futurista nunca se materializaron durante su vida pero Walt Disney World cobró vida unos años después de su muerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!